Las FARC inscribió a su partido político ante las autoridades electorales colombianas. Empieza una nueva era para Colombia, la de la movilización de la esperanza, de la rebeldía y de los tumultos de sueños de un pueblo que cansado del abuso de sus gobernantes ya no quiere seguir siendo pisoteado. Ahora la llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, estudia tener un candidato propio en las elecciones presidenciales, una posibilidad que había descartado. También llamó este lunes al gobierno a cumplir el acuerdo de paz. Santos nos ha reiterado que no le fallará la paz y le creemos, le creemos por su determinación porque un Nobel de Paz presidiendo una república no puede ser inferior al laurel que ha ceñido sobre su frente la historia. El pacto asegura a las FARC un mínimo de cinco curules en cada Cámara del Congreso colombiano con la condición de que participe en las elecciones. Por otro lado, deberá responder ante la Justicia Especial de Paz por crímenes cometidos durante más de 50 años de confrontación armada. El acuerdo prevé que los excombatientes podrán recibir penas alternativas a la prisión. El acuerdo prevé que los excombatientes podrán recibir penas alternativas a la prisión. El acuerdo prevé que los excombatientes podrán recibir penas alternativas a la prisión.